Bueno, y para llegar a la IFA, inaugura López Obrador un nuevo acceso, forma un circuito entre los municipios de Catepec, Tecámac, Zupango, Tonatitla y Nextlalpan, esto en el Estado de México. En el evento estuvieron presentes el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, y el gobernador del EDOMEX, Alfredo del Mazo.